Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Toda una vida te estaría amando Te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti ¡Gracias!